¡Ey! ¡Otero! ¡Los caros! ¡Esto es mi voto! ¡Los caros! ¡Vale! ¡Vive por mi vida! ¡Los más grandes de Argentina! ¡Viva! ¡Este vamos! ¡Este no el corazón! De la cabeza no las llores al ojo ¡Si no me aporta que caja suerte! ¡Espentaremos amor, a mi gente! ¡Suscríbete al canal!